muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario World y vamos con las las llanuras Donas en el anterior capítulo hemos comenzado en la isla de los Joshis y voy a pasar los niveles en orden empezando por la llanura de las Donas hemos derrotado al demente Iguikupa espero que les haya gustado el primer capítulo así como los demás vídeos de mi canal y vamos a comenzar con las ya con la llanura de las Donas voy a ir se lo dejaré vivir ya verán para qué para eso y así poder conseguir la dos plumas los cuales me dará bueno primero voy a ir por me equivoqué vaya vaya a ver no sé cómo fue que sobreviví pero bueno a volar bueno me pudo haber dado buen golpe bueno conseguí una moneda con un placa pum por aquí placa pum 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 bueno me encargué me cargase a esa planta piraña a volar a volar y bueno me acaba de pillar en pleno vuelo esos cupas con capas pálgame la redundancia voy a ver si encuentro a ese cupa con capa brillante y si ahora sí no es lo mismo esa la la pluma que la hoja tanuki del super mario bros 3 y bueno vamos a montarnos en ellos sí y a volar y con esos cupas ahí acosando bueno servirán como alimento para yo sí vamos a ver si puedo volar a ver si me acabo de meter en terreno pantanoso y listo bueno bueno y bueno me hiciste este placa pum y conseguimos al yoshi me intenta mejor voy por aquí primero voy a conseguir los que te que te que te estuvo cerca esas pelotas de béisbol no voy a tocar esto siempre por el simple cheque perdí a mí a yo sí pero bueno no pasa nada más tarde conseguiré los caminos secretos ahora como dije antes voy a hacerlas en orden aunque terminé perdiendo a yoshi pero bueno no importa y aquí es el único lugar donde voy a conseguir un camino secreto porque ahí hay un en el camino secreto de este lugar ahí consigo ciertos bloques acceso a ciertos bloques quiero decir y ahí consigo la pluma que perdí en el anterior nivel y si me dejo me voy a muy adelante para que no me pille para que no me pille la pantalla para que no me aplaste la pantalla eso estuvo cerca sin temor a equivocarme diría que ahí es el único juego donde aparecen los super o más bien en el primer juego donde aparecen los super en ese momento voy a primero pillar el la pillar el nivel secreto si tuviera a yoshi podría pillar el caparazón pero hay muchas maneras para conseguir esta llave y si por fin conseguí esta llave y ahí accedo al palacio del del interruptor verde una vida extra al tumbar al ser un pleno con esos copas y activamos los bloques verdes ahí podría guardar pero no voy a dejar voy a guardarlo más no voy a dejar por aquí el video porque no me quedaría muy corto más bien voy a abrir dos caminos secretos ya que estamos eso significaría volverme a devolverme a al nivel anterior vaya 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 de ti en picado en picado vamos a ver qué consigo no no hay suerte una vida una vida eso es cuestión de suerte más que nada no vamos a ver por aquí otra vida extra no son nada más que vidas y si al iniciar el juego comienza puedo conseguir se me reinician las vidas no me acuerdo no me acuerdo si eso en la versión de game de la advanced se corrige esto bueno yo no me pongo a perder mi tiempo esta vez si bueno no sé si no 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 me pienso dejar a joshy más bien voy a ir por el modo difícil y nos lo tomamos uno menos ya me lo tragué y claro que ahí no alcanzó la llave podría ir dejar a joshy y no podría dejar el joshy pero no no voy a dejar a joshy tiene salió ups se suponía que debería bueno me encargo me cargo de se ocupa y listo una llave con joshy también sirve y ahí consigo acceso al nivel secreto que lo haré más adelante ahora voy a las planicias a las llanuras de las zonas nivel 2 y si eso a los boosted virus se los puede tragar joshy puede tragar a los boosted virus pero no a los kupas y eso que con la bola de fuego son más duros que los kupas irónico no no te dirás no señor ups casi se me va el joshy esta vez voy a dejar pasar el bloque porque contiene una pluma y ya las tengo de sobras y bueno por ahí me lo traigo y bueno por ahí me lo traigo por aquí bueno lo pulverizó a pistotones más bien la mejor lo dejo pasar a ese también esta vez si no paso por aquí ah las monedas dragón no las traga y si ese nivel es un auto scroll y si hay niveles auto scroll en super mario bros 3 y esos niveles auto scroll pueden poner a prueba la paciencia del jugador corre 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 ups y bueno me perdía perdía joshy pero no pasa nada luego en otros niveles lo conseguiré ah mejor me quito de aquí antes de que me aplaste antes de que me aplaste esa plataforma y no puedo andar rugeando eso estuvo bueno la moneda dragón no no la pude conseguir pero no pasa nada después de todo mi objetivo conseguí las monedas dragón y a volar bueno hemos conseguido unas 26 estrellas nivel completado nivel completado y nos vamos a la casa de los fantas no, primero voy a ir a a las llanuras de las donas al nivel secreto y después me voy a a la casa de los bugs y lo voy dejando el capítulo por ahí y ahí tenemos toma mmm ah tiramos como un demente tiramos como un demente tiramos como un demente tiramos como un demente tiramos como un pescadito truco bueno, de esa manera le hago una pilla si la.. si puedo pilla si no, no no bueno, voy a pasar de la flor de fuego para que vamos a ver hasta donde puedo alcanzar con ese globo bueno, de paso consigo más monedas Eso estuvo cerca Vaya, eso estuvo infarto Vamos a ver hasta donde alcanzo Bueno, tan cerca y tan lejos Igual no me interesa Como dije antes, no me interesa Conseguir todas las monedas dragón Simplemente Lo que más me interesa Realmente son Pasarme los niveles Y abrir distintos caminos Eso es lo que más me interesa En el juego Bueno, eso sí lo dejaré pasar Porque bueno, para la próxima Consigo esa llave Bueno, consigo ese Bueno, ahí está la flor de fuego Pensaba que ahí estaba lo que igual Digo, el El P-Switch Vaya, vaya Bueno, esa no me la pienso Porque no Ah, ahí estaba Voy a coger el P-Switch El P-Switch Pero En el siguiente capítulo Ya que Una vez que pase La La casa del Boo De los Boo La primera casa de los Boo Voy a dejar por aquí El video Y sí Ahí es el nivel Aunque la música Está calma Eso no significa Que los niveles Vayan a ser Fáciles Bueno, no sé si conseguí Ah, bueno No pasa nada Y ahora A ver A través de Y ahí consigo 26 Estrellas Que casualmente Es el número de estrellas Que conseguí en el nivel anterior ¿Será pura casualidad? ¿Quién sabe? Y ahí tenemos La casa De los fantasmas Hasta aquí Lo voy a dejar Así como lo hice Con las Con las fortalezas Del Super Mario Bros 3 Bueno, primero Pero primero Antes Pero primero Upsi Bueno Vamos Sin miedo Al éxito Me puso nervioso Los fantasmas Da igual Corre, corre, corre Y Una vida Aunque Bueno A estas alturas No me serviría de mucho Bueno Más bien Como un seguro de vida Literalmente Y bueno Los champiñones Fantasmas Aunque sean Fantasmas Sirven Y encontramos Una salida secreta Y encontramos Una salida secreta 78 estrellas En total Y ahí Y ahí Tengo acceso Al área secreta Donde podré Conseguir Tanto a Yoshi Como al otro De fuego Y Las plumas Y también puedo Farmear vidas Todas las vidas Que quiera Pero Con eso Me 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 doy por Bien servido Ahora Vamos a ir A las A la casa Fantasma De las donas Aunque no Pensándolo bien Voy a pasarme Todo el nivel entero En este capítulo En este capítulo Digo Todo 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 el mapa Entero En este capítulo Pensándolo bien Voy a pasar Todos Todo el mapa Upsi Vaya vaya De esos fantasmas Si toca Quedar un Micro salto Bueno Tampoco es Aconsejable Quedarme Demasiado Parado Demasiado Tiempo Porque si no Ahí Imagínate Podría Podría Ir Ah no Ahí consigo Con ese Bloque P Digo Con ese Bloque P Ahí Podría Ah no Y Listo Ahí consigo Una 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 Enredadera Finana Y ahí Podría Pasarme El nivel Bueno No Pasa Nada Vamos A ver Cuál Será El destino Un champiñón Ah yo Quería Volar Bueno No se Puede Tener Todo Lo Que Uno Quiere Si Que Dije Pero Bueno Como Dije Voy a Ir A Hacerlo De Una Vez Todo De Una Vez Y Esta Vez Voy A Conseguir La Llave Voy A Pasarme De Ese Dormilón Que Duerme Tranquilo No Pongo Mucho Problema Esos Pescados Puede Ser Un Fastidio Cuando Despierten Eso Estuvo Cerca Bueno No es Como Toca Que Presionar Smashear Botones A Lo A Lo Loco Para Poder Nada Voy a Pasar De Ese De De Esas Tuberías Por Ahora A Yo Si A Yo Si Gusta Pescadito A Yo Si A Yo Si Gusta A Yo Si Gusta Pescadito Bueno Mejor Paso De El Y Voy a Pillar Ese Bloque Ese P Switch Vaya Se pone Pesado Pero No Pasa Nada Bueno Me Voy Al Vacío Con El Bloque Total Puedo Conseguir Un Yoshi Y Bueno Ahí Tenemos Nuestro Punto Ahí Podremos Reabastecernos De Yoshi Y De Plumas Ahora Si Si Con Esta Pluma Con Esta Capa No Ya Se Siente Seguro Así Como La Flor De Fuego En El Primer Super Mario Y De Alguna Manera Y El Traje Tanuki En Super Mario Bros 3 Que Por Cierto Es Un Objeto Muy Raro De Conseguir Bueno No Pasa Nada Ya Recuperar A Yoshi Más Tarde No Pasa Nada El Ahí Va El Tornado Loco El Tornado Loco La Capa Es Como Superior Al Al Tanuki Hace Lo Que El Tanuki No Primero Voy A Hacerme Blanco No No Pasa Nada Démoslo En Paz Un Un Curo Quite 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 Bueno Es Es Solamente Una Sola Dirección Y Zalpa Pintura Me 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 Un Vaso Que Le Hemos Dado Y Listo Rápido Ahora Si A Conseguir La Llave Y Ábrete Sésamo Y Ahí Conseguimos Pasar A La Casa Secreta De Los Bú Corre 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 Ah Claro Un Menú 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 A caída Tan Brutal Prepárate Listos A Correr Ups Bueno Vaya No Sabía Que Ahí Que Ese Bus Me Lo Podía Cargar De Esa Forma Un Un Paso De Esa Flor De Fuego No Me La Pienso Jugar Con El Bú Aunque Podría Haber Conseguir Un Mejor Paso De La Flor De Fuego Por El Momento Voy a Pillar Ese Bloque Pop Veo Esos Son En el mismo Comportamiento Que Lo En el Super Mario Bros 3 Y Listo Me Desargo De Las Moneras Y Ahí Consigo Una Puerta Y Consigo Salir Y Si Las Casas De Bu Hay Que Usar La Cabeza Para Resolver Sus Acertijos Y A Continuar Vamos A Ir Por Aquí Y Vaya De Una Al El Escenario Final La Zona Secreta 2 Si Bueno No Pasa Nada Vamos A ver Si Por Aquí Voy a Ver Ahora Si Me Siento Todo Poderoso Ahora Tengo Todo El Poder Bueno Me Cargo A Ese Bicho Y Ya Está Tal Vez Debe Haberlo Guardado Para Ese Para Esas Pirañas Para Esas Plantas Pirañas Pero Da Igual El Globo Poder Del globo A volar Y A conseguir Todas las Monedas Que pueda A Inflar La Moneda No Alcanzo A conseguir La vida Extra Pero Por Lo Menos Conseguí Un Atajo Prácticamente Y Ups Tal Vez Si Me Choqué No Pasa Nada Ups Perdí La Que Conseguí Irónicamente Da Igual Voy A Ir Así Sin Nada Y Ahí Puedo Coger Esa Que Se Muelle Y Imagínate Lo Difícil Que Es Ups Bueno Da Igual Démoslo Así Voy A Esperar A Que Pase El Pinchón El Pussy Pyrrull Con Pinchos El Pussy Pyrrull Picudo Mejor Me Espero Me Espero Asaltar Y Ups No Alcancé Pensé Que Alcanzaría Pero No Vamos A ver Quien Dijo Miedo Yo Pensé Que Con El Muelle Podría Tumbármelo Pero Nada Ya Veo Una Vemola Sí Una vida Una Estrella Para 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 Y Ahora Así Así Con Con El Salto No Me Haría Daño Igual Vamos A Seguir Corre 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 No Mejor me Bueno, da igual Deja una moneda de dragón Mejor me voy a ponerme a Conseguir la La capa Y el Yoshi Y mejor Ups, ahí consigo el champiñón No pasa nada Puedo volverme y conseguir las capas Pero no voy a abusar De eso, consiguiendo más vidas Con esas dos capas Dos plumas Son más que suficientes Y ahora sí No pasa nada Ya sé que quieres No ves, estás bien ¿Qué? A volar Ups No No me quitarás a mi Yoshi Vamos a ver Ah, con Yoshi puedo pararme Con esas cosas Esas plantas pirañas invencibles No, voy a ignorar eso A ver A ver En un nivel final En la angustia del final Del nivel Que diga No es el nivel Sino que es el final Del nivel No es lo mismo Y listo Ya se abre Un montón de caminos Y ahora Vamos a las plan A las llanuras Donas Nivel 3 Ahora sí Y sí Como dije antes Los niveles Tienen la misma melodía Pero con diferente ritmo Ahora sí A volar A volar A volar Y bueno Ya me el pase Volando Con la Uy, cuidado con los fuzzis Vaya Vaya, vaya Vamos a ver Si esos fuzzis Vamos a ver Si yo sí puedo comer fuzzis Y sí No son los mismos fuzzis Ah no No, no los puede Es que no Se traspasa No son como los fuzzis Del Yoshi's Ice-Lam Mía, me da Ups Bueno Por lo menos No me hace daño Eso es cierto Eso es más que seguro Eso estuvo cerca A ver A dónde me lleva Vamos a ver Vamos a ver Si tengo suerte Ah no Es cuestión de adivinar El orden de los bloques Bueno Por poco Y me pierdo Esa oportunidad Y bueno Recuperé las vidas Que perdí En las En las Llanuras De las zonas Eh Secreto Bueno No voy a No voy a dejar pasar Ese Esa vida extra Si con eso puedo conseguir Un seguro Bueno Da igual Eso Ya Yo me entiendo Y ahora si Las Las Llanuras De las zonas Cuatro A volar A volar Vamos a volar Creo que no Debí haber soltado El botón Por suerte No Ah Que suerte Vaya suerte Sudo que estoy No Ahora si A ver Volando por el cielo Y llegamos Vaya Vaya Y Pasaré Rápido Rápido Pasaré 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 Y Y ahí Pasó el nivel He pasado De las monedas Dragón Pero Bueno Al fin y al cabo Como No era mi objetivo Y Llegamos Al castillo De Morton De Morton Koopa Y ya nos enfrentaremos A otro Koopalink Aunque El ordeno Es lo mismo Que en el Super Mario Bros 3 Y ahí Dejo a Yoshi Y ahí Bueno Ahí tenemos Los Twins Son como Los hijos Del Trump Con versiones Miniaturas Del Mismo Y bueno Por andar De rápido Por andar Inter Por intentar Rusearlos Casi Estoy perdiendo Una de las plumas Y listo Ahí puedo Vaya Con el salto Tornado No me la Pienso Jugar Con las Turbujas Llamas Y bueno Otra De las Veces De que la Pluma Es la Más Es el Power Más Roto Del Juego A ver Nunca Pensé Que Tendría Que Recurrir Al Top Secret Para Conseguir La Pluma Espero No Tener Que Recurrir Para Este Castillo Y bueno Consigue Una Pluma Extra Y Lo Cual Significa Seguridad Lo Cual Significa Seguridad Vaya Escuchar Esta Música Y No Tarearla Difícil Es Difícil Voy a Pasar Esas Moneras Igual Cuando Reinicie Cuando Empiece Otra Partida Igual Se Me Reinician El Contador De Vida Así Que Para Que Molestarse No No Voy A Por Aquí Ah No No Mejor Espero Otro Ratico Igual Cuando Ya Se Retraiga Es El Momento Perfecto Para Subir Pero Eso Hay Que Hacerlo Pero Eso Si Hay Que Hacerlo Rápido O Si No Bueno Ahí Parece Unas Escenas Tipo Matrix Como 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 Me Me Dicen No Si Fue Una Matrix O Un Poco El Lag Pero Bueno Hay que Aprovecharlo Un No Rápido 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 Para Fuera Y Ahora Si Con Bueno Aunque Sea Por Unos Puntajes Pero Vale Ahí Tenemos A Morton Koopa Junior Ahorita Que Caigo Los Koopalings Tiene Nombres De Los Distintos Artistas Ups No Se Será Pura Suerte O Que Vaya Me Lo Derroté De Una Sin No Se Cuanto Tiempo Me Costó Vencer Ahí Y No Me Acuerdo Bien Y Le Ganamos A Morton Koopa Junior Ahorita Que Caigo Los Koopalings Tiene Nombre De Algunos Artistas Famosos De Unos Músicos Famosos Morton Koopa Junior Fuera Del Castillo Número Dos Es Ahora Un Recuerdo Es Solo Un Recuerdo La Próxima Área De Bajo Tierra El Domo Y Vainilla Que Trampas Te Esperan En El No Que Trampas Aguarda Aguarda A Mario En Este Nuevo Mundo Que Será La Princesa Toast 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 Esto Lo Veremos Pero En El Próximo Capítulo Porque Lo Vamos Dejar Por Aquí Al Video Y El Otro Día Vamos A Seguir Vamos A Explorar El Domo Vainilla Vaya 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 Me Quedé Me Iba Despedir Pero Me Quedé Contemplando La Música Y Si Tremendo Musicote Que Está Escuchando Como Dije Voy A Dejar Por Aquí El Vídeo Y El Otro Día Voy A Explorar El Domo Vainilla Todos Los Niveles Por Su Pollo Así Que Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Llegar Hasta Aquí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribirse Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Vídeo Con Amigos Esto Es Todo Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Próxima Próxima Próxima